Hace unas semanas a mi se me ocurrió la idea de crear una nueva sección en el canal, y curiosamente les gustó mucho. Dicha sección consiste en hablar sobre los animes más odiados por los consumidores de anime alrededor del mundo, y ordenarlos en un video, y en esta ocasión pensé hacer lo opuesto, hablar de los mejores anime de la historia según los espectadores. Para este estilo de video saben que utilizo de todo, páginas de valoración de anime, opiniones de redes sociales, críticas que se escuchan en YouTube, etc. Así que pueden estar tranquilos que todo está chequeable, y que no impongo mi opinión personal para valorar estas obras, simplemente recolecto lo que veo por ahí. Entonces, como siempre les digo, no se metan con el mensajero, que yo solamente trato de divertirlos. En lo personal, no consumo este estilo de página, ni valoro la serie según estas webs, porque creo que es innecesario y porque es perder el tiempo al pedo, pero el que quiera hacerlo, está todo bien. Simplemente recuerden que si no coinciden, los comentarios están abiertos para que expresen su opinión, pero no se hagan los picantes, porque si es necesario, les bajamos los dientes. ¿Capichi? Espero que sí. Antes de comenzar, quiero pedirle dos cosas. La primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho, muy importante, y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Y la segunda es que me decían en Instagram que es la única red social que tengo, así podemos tener una relación mucho más cercana. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Sí, lo sé, tengo que terminarme Gintama, pero hoy no vinimos a hablar de cuándo termino Gintama, sino venimos a remarcar lo bien valorada que está la obra protagonizada por Sakata Gintoki en la comunidad, y si les soy sincero, está perfecto. Gintama es una de las obras más divertidas de la historia, y junta eso con ser un shonen súper atrapante con demasiados momentos épicos y con un elenco de personajes que juegan todos para ver cuál está mejor construido. Gintoki como protagonista es buenísimo, porque sabe mezclar la comedia hilarante de un tipo al que parece que le chupa todo un huevo, con la figura de un ser súper desarrollada, con un pasado trágico y con unas relaciones interpersonales con sus colegas que es maravilloso. Pero cuidado, porque Gintama como buen shonen que se respeta, tiene unas peleas que son buenísimas, con varias escenas míticas y con unos intercambios de espadazos que dejan hasta el más escéptico sumamente prendido a la pantalla. El mayor inconveniente que tiene Gintama es que es una serie que puede ser bastante lenta para los consumidores, porque los primeros 40 capítulos son un poco densos y abusan de la comedia hilarante que caracteriza a la serie, pero si pasas esa barrera inicial, nunca más vas a querer estar lejos de esta obra de arte. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de que Gintama tiene hasta buenos opening y ending? Es increíble, te hypea desde el inicio, y el opening 13 es de las mejores cosas que ha hecho el hombre en su historia. Las reseñas en las páginas de internet suelen coincidir conmigo en que es una serie muy completa y que es un espectáculo para todos los consumidores, aunque ellos le agregan el hecho de que tiene un excelente final. Y como yo aún no lo terminé, no les puedo decir si el final es tan bueno como dicen. Lo que sí les puedo confirmar es que la serie es muy buena y si su final tiene una calidad similar al resto de Arcos, entonces debe ser uno de los mejores finales jamás escritos. Gintoki y sus compañeros hicieron de Gintama un shonen único y las valoraciones y el cariño de las personas alrededor del mundo, así lo demuestran. Banco mucho, pero mucho que la gente le dé reconocimiento a Steins Gate. Ustedes saben que yo soy lo menos pretencioso del mundo y en varios momentos disfruto más una serie simple que una bastante compleja, pero Steins Gate es una serie obligada para casi todo el mundo, conteniendo casi todo para ser perfecta y siendo el reflejo de algunas de las mejores cosas que puede ofrecernos el arte proveniente de la tierra del sol naciente. Este anime es bueno en todo, tiene un excelente opening, unos personajes de otro mundo, una historia compleja pero bien hilada, dando mucho sentido a los viajes en el tiempo, con un desarrollo fantástico de su lore y por sobre todo, tiene el plus de que es buena desde el principio hasta el final, lo que no hace que ninguna persona se queje de su final y lo encuentre como un motivo para echarle tierra a la serie. Yo amo a Steins Gate, no la menciono mucho en el canal porque no se ha presentado la oportunidad, pero Okabe es un crack a todos los premios, Curizo es la mujer definitiva y que el tema de los viajes en el tiempo lo traten tan bien me demuestra que esa temática está lejos de estar perdida. ¿Viste Toca Revenger? Así se viaja en el tiempo y no con las boludeces que vos querés plantear, aprende del mejor. La gente ama esta serie y la califican con unos grandes puntajes y si les soy sincero, está perfecto. Si es buena hasta por gusto y es sumamente difícil encontrarle puntos débiles a la historia o a los personajes, claramente los tiene porque ninguna serie es perfecta, pero esos mínimos detalles la gente los omite y la quiere mucho a la obra protagonizada por Rintaro y saben algo, bien merecido lo tiene. Como les digo, hasta su opening es bueno, es increíble porque vos esperás que una serie así de buena tenga un mal opening o algo malo que salta a la vista, pero no, al contrario, cada día se pone todo mejor y mejor, y yo como un consumidor activo de la serie, solo pudo darle gracias a los creadores que le dieron origen a esta maravilla. Stensgate es una de las series de culto más reconocidas del medio y mejor valoradas por los fanáticos. Y la verdad, está bien merecido todo. Rarísimo que una serie sobre romance sea considerada una de las mejores de la historia por los consumidores, más concretamente su tercera temporada es la más aclamada por la gente, aunque las dos anteriores también tienen críticas excelentes y aunque la obra me guste mucho y crea que tiene varios puntos positivos para aportar a la industria, no la considero una de las mejores ni a palos. ¿Mi opinión importa poco? Sí. ¿Varios de ustedes no coincidirán conmigo? También. Pero tengo que ser sincero y comentarles que creo que exageran en demasía con la obra, ya que sí, tiene una trama interesante que se desenvuelve bien con el tiempo, unos personajes que están bien trabajados, y la animación transforma espectacularmente el manga, pero tampoco es algo que te rompa la cabeza y te vuelve loco. Es una serie mejor que el promedio, súper disfrutable, con una excelente comedia, pero no es el bastión de la industria, y como fan de la obra, lo debo decir. La tercera temporada es la más aclamada por el público, como les decía, tiene una de las escenas más memorables de la franquicia, pero hay capítulos en dicha temporada que pudieron ser un poco monótonos y algunas situaciones accesibles de personajes llamativos se dejaron mucho de lado para sentarse en los mismos conflictos de siempre. ¿Es una gran tercera temporada? Sí. Es más, yo tengo un video en el canal hablando sobre lo excelente que fue el final de la misma, pero pará, papá, ponerla como el tercer mejor anime de la historia es una fumada tremenda. Yo amo Kaguya-sama a lo biswa en todas sus temporadas, amo su humor, amo los personajes, aunque el mejor sea Ishigot, amo los conflictos que se presentan, amo las tonterías de chica, y por sobre todo, amo la premisa de confesar los sentimientos mediante una guerra silenciosa, pero no por eso voy a decir que esta es la tercera mejor serie de la historia, porque claramente no lo es y nunca lo será. ¿Kaguya-sama quedará para la posteridad? Puede ser, tiene muchos boletos para hacerlo, ya que es demasiado llamativa y atractiva para los consumidores, pero aún así, tratarla de esa manera tan beneficiosa y partidaria es exagerar mucho. Gran serie, super sí. Top 3 histórico, ni a palo. En este puesto tuve que incluir casi todas las temporadas de Monogatari, porque Bake Monogatari, Kizumonogatari, Chuchinchunchanko Monogatari, Sakutakata Monogatari, todos los Monogatari que existen, son amados por una gran cantidad de consumidores, y yo la verdad, no entiendo el por qué. Tengo varios seguidores del canal que son fans de Monogatari, y que hablan de la obra maravillas, es más, tengo algunos colegas en la plataforma a los que aprecio, y también hablan maravillas de ella, pero yo solamente necesité unos capítulos del primer Monogatari, en el cual Araragi conoce a las chicas vampiros, o esas cosas raras, para darme cuenta de que la serie no es para mí. Me parece soporífero el ritmo de la obra, en serio, es como que demora muchísimo en algo que puede ser solucionado de manera super simple, y sin demorar nada. Además de que por momentos parece que la trama no avanza, y que los capítulos se vuelven eternos, es insufrible para mí. El primer capítulo, que se supone que debe ser entretenido, a mí me aburrió muchísimo, y me cansó de una manera que no se imaginan. Esperaba que se acabara, y se hilataba más y más tremendo sufrimiento, y el resto de capítulos son iguales de los que vi, con situaciones que no me gustan, con personajes con los que no podía empatizar, y con una ambientación que se sentía demasiado lúgubre para mi gusto. Claramente la obra debe tener algo. No puede ser que todos destaquen cosas sobre ella a diario, y que se vuelvan locos por consumirla. Y aunque es cierto que la popularidad no es sinónimo de calidad, Monogatari en su interior tiene algo que le permite que tantas personas puedan sacar tesis extensas sobre la misma. Pero yo no hago feeling con la serie, y no hay con qué darle. Ararai como protagonista todo lo pinta como uno de los mejores, pero para mí es un pibe demasiado carente de acciones propias, y que parecía el típico niño edgy, que no le daba nada de provecho a las personas. Acá el equivocado soy yo, claramente, además no me terminé de sus 590 temporadas, así que no estoy con todo el lore. Pero de lo que vi, puedo decirles que no comparto para nada el amor de la gente por la serie. El caso de Fullmetal Alchemist es sumamente particular, ya que, por un lado es una serie que se mantiene ahí arriba en la consideración de la gente por ser una obra fantástica, teniendo demasiados puntos buenos, y estando repleta de tantas virtudes que parece una broma de buen gusto. Pero también hay que remarcar que cada vez que una serie pasa a Fullmetal Alchemist, en el puntaje de alguna página de valoración de series, los fanáticos de la serie saben lo que hacen, ellos le dan votos y reviews negativas a las otras obras para bajarlos del trono, y que así Fullmetal Alchemist Brotherhood se mantenga ahí arriba siempre ella sola. Esto es una estupidez grande como una casa, pero enorme, imaginate no solamente tomarte el tiempo de ver cuáles son las series mejor valoradas que tu obra favorita, sino que además darles votos negativos para que nunca bajen a tu obra que consideras perfecta. Con eso, lo único que lográs es que las críticas no se sientan auténticas, y que las personas tengan una imagen negativa sobre el fandom de la serie. Yo amo Fullmetal Alchemist Brotherhood, me parece el mejor anime de la historia en mi opinión, y Edward Elry que es mi personaje favorito de siempre, lo amo de una manera que no se hace ni idea, y por eso lo tengo en todos mis canales como imagen de perfil. Además, seamos sinceros, Fullmetal Alchemist es una obra que está ahí arriba en la consideración de todos por mérito propio, ya que tiene tantos puntos positivos que si lo detallas todos en este video, no terminaríamos más. Pero debía hacer énfasis en esas reviews negativas que los fans hacen a otras series para bajarlas de la lucha contra Fullmetal. Como fan me desligo de todas las boludeces que hacen parte del fandom y las considero una estupidez grande como una casa, pero también les digo que Fullmetal Alchemist Brotherhood para mí es el mejor anime de la historia, y que nunca pude ver una serie que tenga tantos puntos positivos en una serie de tan pocos capítulos. ¿Merece estar ahí arriba? Claro, lo tiene todo. Y si los fans no hicieran esas reviews negativas a otras series, seguramente seguiría estando en el top porque como Fullmetal Alchemist no hay otra. Yo, soldado de Edward Elric, de la cuna hasta el cajón. Bueno, tenía que hacer este video ya que desde que hice el otro de las peores series de la historia según los consumidores, me había quedado con la espinita de hacer el de los mejores obras. Y aquí está, espero que las disfruten. Y les digo algo, podemos ir sacando videos de estas secciones si ustedes quieren y si Dios quiere. Puedo sacar el del mejor protagonista, el del peor protagonista, el del mejor waifu, el del peor waifu. Podemos sacar todo, hay muchísimo contenido. Solo tienen que darle like al video y decirme que les interesa. Y también darme recomendaciones de cuál sería lo que a ustedes les viene más adelante que les gustaría que traiga. Ah, y otra cosa, también déjenme sus opiniones sobre los animes que aparecieron, si coinciden con la opinión de la gente o si no y creen que alguno sobró o que alguno faltó. Los comentarios estaban siempre abiertos, pero como les digo, por favor comenten con respeto. Una cosa más antes de terminar. Aunque el fandom de Fullmetal Alchemist haga cagadas, por favor no se lo agarren con la serie, que es una obra de arte. Muchas gracias a los miembros del canal que son los que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchas gracias. Y si quieren unirse, solo tienen que hacerlo dando al botón de unirse. Es muy sencillo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, piensan haciendo este canal y compártelo que se me suele muchísimo. Tengan los sentimientos sociales que están en pantalla, están en la descripción. Así está relacionado con el canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decirles que todos los lindos, que de un día y... ¡Sévenida!